El programa Morada de Pote En el cual las mujeres estaremos hablando de todo lo relacionado con el deporte Nos podéis ver en el canal Inmigrado TV todos los jueves a partir de las 18 horas Os espero Buenos días, bienvenido, bienvenidas a un programa más de Morada de Pote Morada de Pote es un programa donde podremos hablar de todo lo relacionado con los deporte Este programa se realiza con la producción de Inmigrado TV y la realización de diversas Hoy desde Sestao Vizcaya, Ouskadi, tenemos la suerte de entrevistar a Maricler Maricler que es entrenadora, arbitra, fundadora de una asociación de Bilbao y Madre Muy buenos días Maricler y bienvenida Gracias por invitarme en este programa Háblanos de Maricler como entrenadora Empecé en el año 2010 en Madrid entrenando con el equipo de Folambrana Pero sin jugar En el año 2012 vine a Bilbao Empecé a entrenar con el equipo femenino regional de básquet Como entrenador, tenía como entrenador Alberto, que es entrenador hoy en día de AUSATA Después, en el año 2016, me ofrecí como voluntaria de entrenadora en el club Paoles aquí en Biscaya, en Bilbao Precisamente en ese estado Yo entrenaba con el presidente del club que se llama Alfonso En el año 2019, de 2019 al 2020 Yo iba como segunda entrenadora en el mismo equipo, ¿no? Con el equipo femenino de básquet De Paoles En el año 2020, tuve la suerte de entrevistar Durante una entrevista que yo hice con un programa De YouTube Tuve la suerte de entrevistar al presidente de la Federación Vizcaína de Baloncesto Que se llama el señor Collo Después de la entrevista Lo pregunté Si era posible que me formara como entrenadora de básquet Porque era mi pasión de baloncesto Él me dio la oportunidad de poder hablar con Iñaki Camarero Que es entrenador Que es el presidente hoy en día De Bazaori Baloncesto Y es profesor Que es el presidente de la Federación Vizcaína de Baloncesto Entonces Iñaki se puso en contacto conmigo Y me llamé Y entonces tuve la oportunidad de hacer el curso de entrenadora Nivel 1 Mientras que hice el curso por la mañana Por la tarde Me dio la oportunidad de entrenar a la escuelita de Bazaori Es así que yo he empezado en este mundo de entrenadora ¿Cómo ser un buen entrenador? Tienes que ser una persona con buen clima Que puede repetir las explicaciones Un buen entrenador también tienes que valorar el esfuerzo Más que el resultado, ¿no? Un buen entrenador también tienes que hacer un balance deportivo Ser paciente, objetivo con los errores También tener el respeto y el cariño de los jugadores ¿Qué es el baloncesto para ti? Sí, para mí el baloncesto es un estilo de vida, ¿no? Un medio de preparación para la vida y valores para los jóvenes Háblanos un poco, Marie-Claire, de tu deportista favorita En el plan de baloncesto ¿Quién te gusta más? ¿Qué otro deporte te gusta hacer? El fútbol por los valores que transmite ¿Qué prefieres? ¿Entrenar a mujer o a hombres? Bueno, gente con ganas de trabajar y de superarse ¿Y cómo lleva una mujer entrenando a hombres? Bueno, fue duro en los primeros años Pero con tiempo me acostumbré poco a poco ¿Y cuál de los dos, las dos facetas te gusta más? ¿El árbitro o como entrenadora? Bueno, para mí es un hobby y también tengo la pasión, ¿no? Para el baloncesto Entrenadora para mí es una pasión Marie-Claire, dínos ¿Cuál es tu comida preferida? Hablamos de comida española Bueno, como comida española que me gusta La paella Y cocido también, comida madrileña ¿Y como bebida? ¿Qué te gusta tomar? Agua, agua No tomo cervezas ni nada de esto ¿Qué te aporta el baloncesto en tu vida? Creo que esto Con todo lo que tenemos como valores dentro del baloncesto Con esto, el respeto La convivencia Durante El entrenamiento y todo esto, ¿no? Con ese gente, eso es bueno Esto no es toma punta Y desde que ha empezado en este labor como entrenadora ¿Has tenido problemas en el momento de entrenar? Como inmigrante, por ejemplo Sí, como inmigrante para mí no ha sido muy fácil Porque yo entrené Entrené a los niños, ¿no? Más pequeños de la escuelita y los permití Yo creo que A los niños no Yo no tenía No sé cómo explicarlo No era fácil Para ellos Aceptarme como entrenadora, ¿no? Un día me enfadé Hablé con El entrenador Y hablé Habló con ellos Y les explicara que no Éramos Maritrés es una buena persona Entrenadora Conmigo Va a trabajar conmigo A hacerle caso Y todo Porque al principio Los niños no me hacían caso No sé si es por el color De piel Yo creo que sobre todo por eso Porque Ellos estaban acostumbrados Con Los entrenadores Del mismo color Como ellos, ¿no? Pero aparte de esto Sin faltarme de respecto Y después de que El entrenador Ha hablado No, el presidente del club Ha hablado con los niños Sobre esto Después de eso Los niños se han puesto Ya A respetarme A tenerme más confianza Confianza Y ya hemos Trabajado Sin problema Hasta hoy en día No tengo ningún problema Durante Los entrenamientos Me gustaría saber ¿Qué más te falta hacer? Ya sabemos que eres Entrenadora Árbitra Presidente de una asociación Fundadora de una asociación En Vizcaya Y Madre ¿Qué más te falta hacer? ¿Tienes algo más Que hacer? Bueno Algo más Que me queda Por hacer Pues yo creo que Lo que yo he querido hacer Yo lo he hecho Hasta hoy ¿No? Hasta hoy Yo soy contenta Donde estoy Donde he llegado Y yo voy a seguir En esto Y cuidando Lo que me queda Es cuidar De mi familia Vale Madre Vamos terminando Y no sé Y no sé si Tiene algo más Soy muy contenta Y muy afortunada Como le he dicho antes Porque He llegado Hasta este Este nivel Y Yo doy las gracias Primero a España ¿Por qué? Porque Desde que he llegado Me he sentido Como a gusto En este país Y doy las gracias A A Todas las personas Que me han conocido Y Que me han ofrecido Al presidente del club Vizcaína De baloncesto Que me ha dado Esta Esta ¿Cómo se llama? Es ¿Cómo se puede decir? Esta oportunidad De poder De poder Formarme Y También A Alfonso Que es Presidente De De Club De Paoles Gracias También A Inaki Camarero Que es Presidente De Club De Basahori Y Hay que Recordar Que hoy en día Yo soy Entrenadora De Escuela En Ibas Tengo Dos Equipos Los Niños De 2010 Mini Y Niños De 2012 Que son Premi Soy muy afortunada Como ya he dicho Doy las gracias A Cristina También Que es Coordinadora De este equipo Que me ha dado Esta oportunidad De poder Entrenar Con ellos Y Gracias También A este canal Que me ha invitado Y Gracias a Todo Que van a Escuchar Esta Entrevista Muchas Gracias Mariclet Por Aceptar La Invitación A este Programa Y Te esperamos Hasta la Próxima Muchas Te esperamos